Son las 12 y 20 del mediodía de un día ni negro, ni gris. Demasiado blanco. Este día va a ser un día realmente conmemorativo para todo el país, diría. Acabamos de presenciar algo increíble. Acabamos de presenciar algo increíble. Acabamos de presenciar algo increíble. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!